Viernes 3 de noviembre y el Baroque Tier está por aquí de regreso para todas las plataformas en el repetidor de la Arunda Mercurio. Repito, en el repetidor de la Arunda Mercurio para todas las plataformas, así que vamos a revisar en este video que es lo que ha traído el estafador del vacío para este fin de semana. Dicho esto, comenzamos! a como les he dicho entonces vamos a echar un ojito a la mercadería que ha traído el estafador del vacío para todos aquellos que quieran invertir créditos educados en estos objetos lo primero tenemos los mods cargador deformado prime más 55% de capacidad de cargador para los rifles tenemos también munición criogénica prime a un precio de 110 mil créditos y 350 educados y es un mod que nos va a proporcionar un más 165% de frío para los rifles tenemos cartucho eléctrico es un mod 60-60 en este caso 60% de electricidad y 60% de probabilidad de estado para las escopetas tenemos también barrido dentado más 120 por ciento de daño cortante para las escopetas y por último crepúsculo astral esta es una guardia que proporciona cuchilladas orbitales y golpes azotadores para las armas melee de tipo glaive si me preguntan en cuanto a los mods cuáles son los que recomiendo sí o sí les diría que compren munición criogénica prime que es el mod que nos va a proporcionar daño de frío para los rifles continuamos revisando en apariencias tenemos armadura kitier del cavat esto es un elemento de fashion frame para este compañerito que si no lo tienen pues por ahí vale la pena que lo compren tenemos el diseño towson de las gracatas gemelas si son de los que utilizan esta arma pues ahí tienen esta opción también de fashion frame tenemos una diadema kitier atmos este es un elemento de fashion frame pero en este caso para el orbitador que pueden apreciar que se coloca aquí en la frente tenemos también un diseño latrón elixis de pistola si son de los que utilizan esta arma pues ahí tienen también una opción de fashion frame tenemos fashion frame también para el warframe en este caso la hombrera de placas multiver una hombrera que de hecho da bastante cuerpo al warframe lo hace ver más voluminoso tenemos en este caso la espinillera multiver que también es parte de la armadura que les acabo de mencionar y por supuesto para complementarla igualmente el peto de placas multiver esta es opción pues para fashion frame sobre todo barato que no tengamos que invertirle platinos tenemos también el diseño inmortal de wisp si son de los que utilizan a esta warframe pues ahí tienen esta opción bastante bastante interesante que la pueden conseguir con el estafador del vacío este fin de semana luego tenemos una sandana kitier stride esto también es fashion frame para nuestro warframe e inclusive para nuestro operador o viajero y por último en este apartado tenemos el efímero camino fae que ya saben que es un efímero que siempre lo trae el baro así que no debería de ser una prioridad si es que andan cortos de créditos educados en la sección de armas está la gran novedad de esta llegada del bar o kitier porque estamos hablando que vamos a poder comprar la god va prime este es un arma bastante bastante recomendada y que se pudo conseguir únicamente como drop en la tenocon 2023 así que si no tuvieron la oportunidad o por x o y razón quieren adquirir alguna más pues entonces esta es la oportunidad para hacerlo tiene un precio eso sí de 625 mil créditos y 675 ducados está bastante carita pero créanme que vale la pena además les va a requerir un rango de maestría 14 y deben tener una ranura de arma disponible algo interesante de tomar en cuenta es intercambiable o sea que la vamos a poder tradear entre jugadores y esto puede implicar a futuro una buena cantidad de pl es así que les dejo por ahí esta observación por si quieren tomarla en cuenta tenemos también la gorgon prisma un arma que nos va a requerir un rango de maestría 11 perdón y también pues es totalmente intercambiable y por último la greenlock prisma un rango 11 de maestría todas estas armas son intercambiables y de hecho si no tienen alguna de estas por lo menos la deben comprar para sacar la maestría si es que no les gustan pero sobre todo la gota prime no la dejen pasar porque no sabemos cuándo la va a volver a traer el baroque y tiro luego tenemos en varios el pedestal prime ya saben que esto es un objeto decorativo que vamos a poder comprar cada uno por un millón de créditos tenemos fuegos artificiales pues esto es básicamente una locurita comprarlo desde mi punto de vista pero si quieren pues ahí tienen la opción tenemos una paleta de colores si son de los que andan cortos de platinos y no pueden tener muchos colores de comprados pues desde la tienda digo aquí está esta oportunidad que cuesta 300 mil créditos y 150 educados algo súper importante chicos aprovechen que el baro tiene potenciador de afinidad de tres días este potenciador lo van a poder comprar tantas veces como quieran o sea si compran 10 pues van a tener 30 días de afinidad y les digo pónganle mente porque siempre es tener a mano un potenciador de afinidad activo además este mes vamos a tener de regalo un potenciador de afinidad de fin de semana que si tenemos habilitado este potenciador de afinidad pues básicamente va a ser muchísimo más rápido el leveleo de armas de warframe de compañeros etcétera porque cuando digital regala fines de semana de potenciadores de afinidad este se suma o sea se hace multiplicativo y no aditivo significa que vamos a subir cuatro veces más rápido aquel objeto que andemos leveleando así que ojo con eso tenemos también una alfombra de teno gemelo este es un elemento decorativo tenemos el glifo de lotus prisma ustedes también tienen disponible el glifo del mister gamer lo pueden cambiar precisamente escribiendo la palabra mister gamer en la tienda del juego luego una carta prex de carnis deimos este es un elemento también eminentemente decorativo una maceta clatar también decoración para colocarla donde el juego lo permite y por último el plano de las arenas de inaros este ya saben que es un plano que nos va a habilitar la aventura en la cual vamos a conseguir a este warframe bastante interesante eso sí se nos va a requerir un rango de maestría 5 ojo si vienen con inaros prime a visitar alvaro kitier durante este fin de semana también pueden comprarle la llave de señal del vacío que no es más que una misión que se habilita extra precisamente en el vacío y en la cual vamos a defender durante 10 oleadas al estafador y este a cambio nos va a regalar un casco me quedé así un plano iba a decir pero no es un casco exclusivo para inaros o inaros prime además una armadura que vamos a poder utilizar en cualquiera de nuestros warframe esto es lo que tengo que comentarles les recuerdo como siempre que estoy todos los días en directo por twitch así que me pueden acompañar por ahí ya que este 14 de noviembre tenemos el sorteo del prime access de grendel prime completito valorado en 140 dólares así que si quieren participar no dejen de seguirme en mi canal en la plataforma morada desde ya les deseo un excelente día un excelente fin de semana cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto